¡Suscríbete al canal! Gracias por todo, vení otro día ¿Qué sentís? ¿Que vuelven? No, no sé, no tengo idea ¿Te gustaría que la mujer de tu amiga Sea Virginia Gallardo? Que sea Gallardo de Ford A mí me gustaría que la persona que estuviera Al lado de Ricardo lo haga feliz realmente ¿Cómo sentís que Virginia Gallardo? ¿Qué pensás que lo que hizo Virginia? Pero todos cometemos errores ¿Cometiste errores vos? Esa es mujer, ella me conoce Puta madre ¿Qué pensás como alguien que me quiere a mí Y como alguien que es mujer Y como alguien que... En un punto estaba de acuerdo con Ricardo En el sentido que tuvo que esperar este programa Este momento y este lugar Para poder decir, no, en realidad no me quiero casar O sea, eso es verdad Y lo entiendo a Ricardo por ese lado Por otro lado, el que no se quiera casar Porque se está dolida Porque todavía está confundida Ese es otro tema Ese es otro tema Pero que haya elegido este programa Para decirle, no, en realidad no me quiero casar Después que estuvo con el anillo Durante no sé cuánto tiempo estuvo con el anillo Porque vos se lo diste cuando? ¿El fin de semana? Sí, varios días Pero aparte no lo tenía Cuatro días se van cuando tuvo el anillo No lo tenía puesto Se lo puso después Acá no lo tenía puesto Acá para devolvértelo a vos Primero mostró que no tenía nada Después se lo puso Como para sacárselo a decir Que no quería casarse Bueno, eso no me parece Eso no me parece Pero bueno Es la actitud de ella Y seguramente lo va a tener que hablar con él Y lo van a tener que resolver ellos ¿Vos sos amiga de Virginia Gallardo? No, amiga no No, no, somos ¿Hablas con ella? No No, yo hablo con Ricardo Yo soy amiga de Ricardo Perfecto, muy bien Nos cruzamos O la que tal con respeto nada más Pero por educación Cuando vos estabas de novia con Ricardo ¿Te regaló alguna vez un Tiffany? ¿Tiffany? ¿Cómo era? Tiffany's Tiffany's Sí No No, yo no necesito ni regalos ni nada Para... Veo una amistad muy sincera entre ustedes dos Ustedes son muy amigos No, es que es verdad Después de todo lo que pasó De todo lo bueno De todo lo malo que habíamos vivido Bueno, realmente quedó una amistad Me parece que somos Nos conocemos demasiado No tenemos maldad ninguno El uno para el otro Y sabemos que siempre vamos a estar juntos Pero de este lado, ¿no? De este lado de amistad Me parece que vamos a poder Perdurar a través del tiempo Por mucho tiempo Qué lindo Qué consejo Perfecto Así que si hay una mujer Que a Ricardo lo hace feliz Y le da el amor que necesita Porque, digamos Tiene que ser una persona Que realmente tenga Un gran corazón Que sea muy sensible Y que esté al lado del pendiente ¿Qué consejo me darías En esta situación? Así, yo Estamos hablando vos y yo En el teléfono En casa No estamos acá En casa No estamos acá ¿Dónde vivís vos, Violeta? En Almagro Escuchá En Almagro Están en la casa Ahí en Almagro Tomando unos mates ¿Vos viste todo lo que pasó? Con unos bizcochitos ¿Eh? Gracias Sabés Sabés todo lo que yo hice Sabés lo que siento Y viste lo que pasó acá Vos en mi casa ¿Vos en mi casa? Solo los dos ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Lo que te dije una vez Sinceramente Lo que te dije una vez Tenés que poner un poco La cabeza y el corazón En agua fría Dejar un tiempo Dejar un tiempo Pensar Estar solo Solo en tu casa Con tus hijos Tu gente que te quiera No me dirías No me dirías eso Hija de puta Sí No me dirías eso Porque es así Es un tiempo Ricardo Es una atrás de otra Una atrás de otra Una atrás de otra Ricardo ¿No te podés bancar Estar un tiempo Sin una amiga? No, sí, por supuesto Pero vos después Lo que viste acá Me dirías otra cosa ¿Qué te diría? Te lo dije una vez No, 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 no ¿Qué te va a decir? ¿Te manda una amiga? No, no, no Rí Rí, escúchame Escúchame lo que te digo Y te lo diría Y si ya te lo dije una vez Te lo dije una vez Después lo que se mandó Esta mina acá Después lo que hizo Pero la seguís amando Pero a ver Sí, pero ¿qué tienes que ver? ¿Vos ves que la sigo amando? Pero yo te diría Yo te diría Bueno, lito No es la segunda Ni la primera vez Ni la segunda Ya es como la tercera Después de esta ruptura Bueno, entonces No se caguen a trompadas acá Porque arranqué para algo Sabió que terminan Sos una pelotuda Sos una hija de No, yo soy un pelotudo No, no, no Yo lo que le digo Que es esto Que lo tiene que pensar En agua Como le dije Que la frise un poco Un poquito Sí, sí, sí Y después Él solo va a saber Él solo va a saber Qué hacer con su corazón Él solo Reina no está de acuerdo ¿A vos no te frisó? ¿A vos te frisó? ¿A vos te frisó? No, no, no No soy amiga ni nada No soy amiga ni nada Pero yo como amiga tuya ¿Y cómo me lastimó el otro día Y vos me está diciendo eso? No, yo quiero que vos estés bien Que yo ponga la mal No me importa si la mandás al carajo O no la mandás al carajo ¿No entendés, Ricardo? Yo quiero que vos estés bien ¿Vos te parece bien lo que hizo? No, no me parece bien lo que hizo ¿Cómo me lastimó? No me parece bien lo que hizo Pero yo quiero que vos estés bien ¿Entendés? Que no tiene que ver con Virginia No tiene que ver con Virginia Sea Virginia como se llame No me importa ¿Tu consejo sería estar bien yo? ¿Estar con alguien que me lastima de esa forma? No, no quiero A ver, no quiero Te estoy diciendo Que quiero que estés al lado de una persona Que realmente te haga feliz Si Virginia hace estas cosas Y vos siempre volvés a caer Y siempre volvés a caer Lo que yo te aconsejo Es que estés un poco tranquilo Que no pienses en nadie Que pongas tu corazón y tu cabeza Con tu gente Que me alejes de ella Que te alejes de ella Perfecto Eso es lo que vos dirías Ahora sí Totalmente Ahora sí Totalmente Señores Se va a tomar un tiempo Ricardo Ford ¿Cuánto? Qué sé yo No sé Unos 15, 20 días No puede Sí No pueden Novedades parece Dame dos semanas Que yo te lo manejo Lo peor de todo Que yo la semana Me aparezco con otra mina Ponele No, no No me cagué Porque yo te estoy haciendo El fato con Virginia Gallardo Esperá, esperá No, pero si yo te estoy haciendo La gamba con Gallardo Y Gallardo dice Vos me haces el fato con Ford Y aparece con otra mina Me caerca Déjame decir esto La Gallardo me dijo ya Que no quiere estar conmigo Ya que me cortó Me cortó la cabeza No, no dijo No te dijo Entendé a las mujeres Que dicen eso Pero por ahí Están buscando otra cosa No, no No, es un sí Yo le vengo diciendo a Ricardo Que tengo Tiene que escuchar No te dijo eso Yo escucho lo que escucho Lo que dijo ella fue eso Ah, bueno Pero no te dijo eso Yo perfecto No quiere estar conmigo Pero tenés que ser más relajado Menos cambiante Porque si no la chica No tiene seguridad Para darte el sí Confiarte Lo hice una vieja mujer No, un año no Dame dos semanas Dos semanas Un freezer Poner un freezeriano Un Kelvinator ¿Entendés? Tenéla ahí un ratito Y yo te lo manejo Marce, cuando se rompió Un corazón Hace falta laburo ¿No, freezer? Laburo Hace falta flores Más de lo que laburé Carta de amor Despacio Porque hoy ya decís Que no te importa Y Violeta Loray Se transformó En Indira Gandhi Perfecto Quedó, Marcelo Dos semanas Dos semanas Listo, listo Perfecto Ya está Ya está Dos semanas Listo, señores Va a bailar violeta Los re, señores ¿Cómo, Aníbal? No Estoy descubriendo Que sos Indira Gandhi Me encanta ¿Te gusta? Soy así Siempre Y Ricardo lo sabe Todo el tiempo Con la pancarta de la paz Me encanta Tenés el color Vive Bolivia Are Krishna Are Krishna Me encanta Soy feliz Eso es lo importante Soy feliz Muy bien Nosotros también Con Junto a Ricardo Montaner Bueno, señores Está el Mago Sin Dientes Allá ¿Qué carajo Hace con ese cartel? Siempre, señor Es amigo Un amigo que siempre Me hace el aguante ¿Salió con vos? No Casi Perfecto Grandes amigos Perfecto, perfecto Muy bien Señores Va a bailar aquí La señorita Violeta Lo representaba aquí En el primer baile Sí Por DirecTV No te pierdas la posibilidad De mirar los 64 partidos Del Mundial Que arrancó hoy En vivo Con la mejor calidad De imagen y sonido Sigo prepago DirecTV Para disfrutar La mejor televisión Pagando solo por los días Que querés ver Sin factura fija Ni contrato Solo compras el kit Lo instalás Y disfrutás De la más completa programación Es tan fácil Como recargar tu celular Llama ya al 0800 10 999 2200 O pasá por un supermercado Y disfrutá de la mejor programación Y para todos los hermanos paraguayos Que vienen en Argentina Les aviso Que con prepago DirecTV Ajá Podrán ver todos los partidos En vivo No se lo pueden perder Señores Prepago DirecTV Presenta la primera salsa Esta noche Se viene Violeta Los reces Se viene Martín Gómez Música Maestro ¡Vamos! ¡Y vuelve otra vez! Fuera del casino Fuera del casino Fuera del casino En Cuba En Cuba hay un estilo Para poder guarachar La rueda del casino Tú la puedes disfrutar La bailan en la China En París Y en Bogotá La gozan en La Habana Y también en Panamá ¡Ey! Fuera del casino Esa es la rueda del casino Fuera del casino Fuera del casino La rueda del casino Para poderla bailar Ambiente y alegría Tú tienes que demostrar ¡Ey! Fuera del casino Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta La rueda del casino Fuera del casino Lo ha regalado mi gente Pa' que el mundo pueda guarachar Fuera del casino Ya lo vas a la ofrecer Y el juvecho en Panamá Fuera del casino Como me gusta Fuera del casino Como me gusta mamá Fuera del casino Fuera del casino Fuera del casino Fuera del casino Pa' que lo vas a toda la gente colombiana Y en el mundo Fuera del casino 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 ¡Ey! ¡Ey!